No lo tengo muy bien memorizado todavía, pero vamos a ver. Vamos a echarle para adelante, ven que estamos entre familia. Cuando ustedes me hacen la misma pregunta, cuando me pasan al hombre, siempre les queda la duda, de cómo ha llegado a ser grande, de nivel y de esa duda. En el trancho de los culos, estando de mi chacal, baila y se unan los niños, un gallo de verdad. A vetado y a guerrido, pues se le va a respetar. Allá en Estados Unidos, donde empecé a trabajar, hizo bastante dinero, el negocio fue a borrar, negociando con los gritos, su vida vino a cambiar. La frontera de Tijuana, donde fue el recibido, en una truca del año, hasta desapercibido, aunque lo mira muy grande, sigue llamando macizo. La frontera de Tijuana, la frontera de Tijuana, la frontera de Tijuana, todo tierra caliente. Los más pesados, señores, y domingo cuando vino, son los corridos del hombre. Otóm malos de ríos, dijo Cristiano Fernández, y no me harás dicho y me haré, y de los originales, señor Jerry Solacera, también el compacho de Inae. Ahora mira Para que siga en negocio Con películas de acción Se despide de su gente Y hace reírse a su hijo